Hola chicos, bienvenidos a mi canal Michelebos. Hoy les voy a mostrar una mascarilla para los granitos y para las espinillas. Vamos a estar usando chocolate. Puede ser chocolate blanco del que ustedes tengan en su casa. Por ejemplo, en mi caso sería este chocolate común y corriente. Y lo que vamos a hacer es ponerla en la cara. Pero no lo vamos a poner caliente, no vamos a calentar ni nada. Yo tengo estas cositas para ponerlas en la cara. Así que vamos a ponerlo. El mío tiene molé, creo. Bueno, vamos a ponerlo. Espérenme en un segundo, vuelvo. Yo lo estoy poniendo, pero sin un espejo no veo. Así que, por eso, ya lo estoy poniendo. Pero vean, lo estoy poniendo en mi frente. Véanme ponerlo. Supuestamente, esto será muy fácil de quitar, supuestamente. Espérenme tantito, me lo voy a aplicar bien. Y como les decía, tiene que ponerse súper bien en estas partes. Es un granito. Es un granito. Pero no nos importa. A nosotros no nos importa. Nosotros seguimos con nuestra mascarilla. Vean cómo va mi cara. No sé por qué me gusta esa canción. Díganme cuál es su canción favorita y voy a estar haciendo el tap del reggaetón. Y pues bueno, así ya está quedando. Tenemos que poner todo el chocolate. Todo el chocolate. He estado poniendo todo este chocolate en mi cara, pero es como muy... Me da asco. Me da asco. Tenga cuidado con su pelo. Con sus ojos, con todo. Y pues, tenemos que dejar, supuestamente, reposar. Y lo que queda del chocolate, cómerselo. Está bien. Ahora mi cara está todo lleno de chocolate. Muy bien. Que se tendría que hacer por mucho tiempo. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer para mientras. Si te salgas el TikTok, baila para mientras. Díganme si tienen TikTok, yo tengo TikTok acá en la descripción, se los dejo. Oigan, chicos, ¿no les ha pasado que cuando están en clases en Zoom se les va la conexión? ¡Ah! 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 Les tengo un reto. Quiero que se suscriban en uno... No, en cinco mejor. En tres, dos, uno... ¡Papapapapam! Si no se suscribieron, son un huevo podrido. Sí, o sea, vean. Es como brillante. Bueno, si te salgas el TikTok, baila. ¿No? ¿O sí? ¿Sí, verdad? Te puedo jugar. ¡Ah! Sí, sí, sí. Sí, sí. Y mi intención es que lo hablo cantarte. A tu vida muchas razas regalable. Es que tú me enamoraste. Es que a tu m... Te lo sé. 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 Y la ves caminando por ahí. Pensaba que ella es feliz. Pero pregúntale. Buscando como un árabe Bango, la monena Si me la enganché Si tú no me crees Pues entonces ven a ver Con tus trapas Me conredí pa' correr Yo me estoy buscando como que vendo petróleo Tengo una casa en Dubai y un hotel en Mondolio Una barba giganteca que me tapa el cuello 5 cosas que tú no le puedes ver el cabello Soy pana del papá de Presidenta del Catar Esos números son bien a la Wisman Me enfuma la noche entera Y le echa tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da con ojiza pajera Y le entra la dollaquera Pero no se la hace cualquiera Ya, 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 ya F*** Pocas como lo hacía Samuel Algo va a andar bien Escucha las palabras Esta noche me aguanta No se salved mujeres Té legras Pocas como lo hacía Svielos Lo que les entreprises Más ojiza Le das Pero no se sitúa Tiene un cuerpo Subtítulos Así, con ¡Gracias! 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 Esas ya salieron, pero es que me pica acá... ¡Otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!